Y le damos la bienvenida, hoy tenemos muchas mujeres participando en esta convocatoria. Le damos la bienvenida a la licenciada Daniela López Azueta. Sí. Y le reitero, tiene tres minutos para exponer su idoneidad al cargo de comisionado. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Me permito dar lectura. Antes de expresar sobre la idoneidad de mi persona al cargo de comisionada de LIDA-IPCRO, quiero reconocer los pasos que se han avanzado sobre todo en el tema de gobierno abierto, lo que nos permite contar en estos días con una declaratoria de partidos políticos abiertos, así como la declaratoria de gobierno abierto para cuatro de nuestros municipios. Benito Juárez, Solidaridad, Bacalar y Otompe Blanco. Ahora bien, para poder llevar a cabo acciones, planes y concretar proyectos, el instituto debe funcionar a través de un pleno. Y de acuerdo con su reglamento interior, se deben cumplir con capacidades como la solución de problemas, iniciativa, liderazgo, confiabilidad y delegación. En cuanto a relaciones humanas, manejo de personal, vocación de servicio, trabajo en equipo, cooperación y comunicación. Capacidades administrativas de planeación, integración, dirección y organización. En las intelectuales, inteligencia verbal, creatividad, criterio, atención y concentración. Y en cuanto a los aspectos de personalidad, estabilidad, madurez, manejo de presión y adaptabilidad. Ante esta descripción de puestos, puedo decir que cuento con el perfil esperado y por otra parte, puedo agregar que he colaborado en diversos colegiados, tanto en proyectos académicos, profesionales y ciudadanos. Cuento con el perfil profesional especializado en alta dirección y administración pública. Veinte años de práctica docente a nivel superior y posgrados, y de la misma forma, he colaborado profesionalmente, tanto en la iniciativa privada como en la administración pública. Por otra parte, me he mantenido en un constante estudio en temas de la administración pública, combate a la corrupción, acceso a la información, protección de datos personales, así como incidencia y participación ciudadana. Como parte de mi experiencia, colaboré y sigo colaborando en la conformación de tres importantes instrumentos para la vida pública de Quintana Roo, mismos que representan ser un gran paso en la política pública de transparencia y combate a la corrupción, en la cual el Instituto guarda una muy relevante posición. Estos instrumentos son la política anticorrupción del Estado, el programa de implementación de la política estatal anticorrupción y en la co-creación del Plan Anticorrupción Municipal de Otompe Blanco. Al respecto de estos importantes instrumentos, debo comentar que en todos ellos el Instituto tiene una participación directa en las estrategias propuestas y por ende en las acciones concretas derivadas de la planeación, por lo que me encuentro facultada y con el conocimiento de los instrumentos en la parte técnica y operativa, para poderles dar seguimiento en caso de tener esa oportunidad. Adicionalmente, en colectivo con organizaciones de la sociedad civil, acompañé la firma de la Declaratoria de Municipio Abierto para Otompe Blanco, donde el Instituto juega un papel importante y donde también es preciso poder dar seguimiento de los compromisos que se han adquirido en ese importante paso de gobierno abierto. Bajo este contexto, considero que puedo colaborar de forma positiva en coordinación con los comisionados que se encuentran al frente y que reconozco como personas profesionales y comprometidas con el quehacer en el Instituto, abonando directamente en el impulso al gobierno abierto, en el desarrollo de análisis estudios que sumen a las problemáticas en torno a la transparencia y la rendición de cuentas, y en el impulso a la participación ciudadana. Adicionalmente, considero que puedo abonar en la planeación estratégica del Instituto para encaminar el desarrollo de políticas públicas, planes y proyectos que puedan ser atendidos en el corto, mediano y largo plazo, con compromiso y genuino interés. Muchas gracias. Diputados, ¿alguien tiene alguna pregunta que hacer? A mí me gustaría hacerle una pregunta que nos hace llegar, la hace el Instituto de Administración Pública del Estado. ¿Qué ejercicios de gobierno abierto conoce que hayan sido realizados por la sociedad civil quintanarroense que realmente destaquen en pro de un mejoramiento del servicio público? Ejercicios de gobierno abierto desde la ciudadanía han habido sus esfuerzos, sin embargo, creo y estoy convencida de que este es un tema que debe de ser acompañado del Instituto. En el tiempo en el que el Instituto ha estado al frente, no se han dado los ejercicios de gobierno abierto locales. Es un tema que está pendiente y es en donde yo creo que debemos de estar trabajando para conseguirlos. Aquí voy a leer un poquito nada más el contexto de lo que abarca. Dice, hay muchas iniciativas, ejercicios, esfuerzos de la sociedad civil que han sido de utilidad para fortalecer la ciudadanía, las capacidades institucionales, la agenda ciudadana para el desarrollo sustentable, monitoreo de problemas públicos, el observatorio, compromisos, sin duda, ¿no? Sí, correcto. Ok. La ciudadanía está más activa, pero creo que el Instituto tiene que tener el liderazgo de esas acciones. Licenciada Daniela López Azueta, muchas gracias. Para servirle. Por estar aquí y por haberse registrado en esta convocatoria. Gracias.